muy buenas tardes hoy queremos hablar un poquito a la hora de seleccionar el marco así como lo escucha porque es tan importante poder seleccionar un marco bueno número uno porque va a ser nuestra carta presentación algo que vamos a utilizar diariamente y por ende también lo vamos a lucir como también es muy importante este que el paciente se sienta cómodo que el paciente sepa si un marco que le luzca bien por sus fracciones que no le quede angosto no le quede flojo que no se le caiga si él sube baja la cabeza entonces todas esas cosas es muy importante evaluarlas y es parte del servicio que óptica nueva visión le presta a ustedes asesoramiento realmente el marco más adecuado para su cara y también sus necesidades hablemos un poquito por ejemplo la cara redonda sabemos que un paciente que tiene una carita redonda tenemos que conseguirle un marco unas gafas que sean rectangulares porque al ser rectangular es un poquito más cuadrado eso da un contraste de formas lo cual esos rasgos que son redondos del paciente se van a minimizar o se van a suavizar un poquito más entonces tiende a ser un tiende a ser un poquito más bonito y más suave para el rostro del paciente como también aquella persona que tiene la carita un poquito este cuadrado o rectangular tenemos que buscar un marco que sea un poquito más redondo para que para que esos rasgos que son muy cuadrados o fracciones muy cuadradas de la cara se minimicen ok y entonces sea un poquito más estético y más bonito y rellene ese redondo rellene un poquito más el rostro del paciente como también está el paciente que tiene la cara un poquito ovalada ese decimos nosotros que es aquel paciente que es como el ideal es cualquier marco que vaya a utilizar se le va a ver muy bien aunque usted no lo crea es de carita ovalada pero también tenemos que tener en cuenta que no sea un marco que sea ni muy grande ni muy chico que sea realmente proporcional a la cara de él también es tal que el paciente que tiene la carita un poquito este alargada esos a veces son los pacientes que entiendo yo que se preocupa se preocupa mucho creen que el lente más ideal el marco más ideal perdón ese marco que es pequeño y realmente no es así realmente es un marco de un puente un poquito más ancho y un poquito más elevado en la parte superior para que rellene un poquito más y no se vea tan 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 delgadito ese marco sobre la cara por ejemplo a veces vemos normalmente escoge un aro como así totalmente recto acá un puente delgado y esto hace casi como en forma de cruz porque son la cara un poquito larga y el aro muy delgadito así como una especie de cruz pero resulta que si escogemos un arito como éste es muchísimo mejor el puente un poquito más más grueso más más curve adicto aquí entonces eso rellena un poquito más también el rostro del paciente hablemos también aquellas personas que tienen un poquito la nariz un poquito ancha eso también se da mucho y también tenemos que asesorarlo muy bien que quiero decir si yo escojo un aro para ese paciente que tenemos un poquito ancha donde el puente tiende a ser un poquito más grueso se engrosa más se nota más la nariz entonces tenemos que escoger por ejemplo un arito que es un poquito más delgado más liviano que sea un poquito más delicado y también de puente más delgado como pueden observar acá eso que ayuda a minimizar un poquito que la nariz se vea más gruesa qué tal sobre esos pacientes que tienen un poquito la nariz un poquito más más delgada o que el tabique nasal este huesito de acá tiende a ser un poquito más más bajito más pequeño o más hundido como popularmente se le conoce esos pacientes que tienen mucho cuidado porque a veces le recomendamos los que son aros de pasta como estos de acá como estos de acá estos aros de pasta si ustedes pueden observar no tiene lo que llamamos plaqueta que es esto de aquí la plaqueta es sumamente importante porque porque cuando yo lo pongo sin este tabique nasal tiene a ser un poquito más más plano tiende a caerse entonces quiero que ocupamos aquellos pasiones que tienen la nariz un poquito más delgada lo ideal es un aro de plaqueta como esto de acá como pueden observar el aro de plaqueta eso es sumamente importante porque la hora que nosotros lo ponemos ve sienta totalmente en la nariz entonces eso produce que cuando yo agache la cabeza no se vaya a deslizar entonces es muy importante está de moda el aro de pasta está de moda el aro grande pero a veces nos a todos verdad que realmente nos puede quedar muy bien así que en óptica nueva visión contamos con lo último para este caras redondas para caritas cuadraditas para que tiene nariz pequeña se recomienda también muchísimo este y aunque usted lo crea un puente más ancho y un color más llamativo eso es un aro especial para que tiene la nariz pequeña un aro como éste un aro como éste así que en óptica nueva visión contamos con lo último en aros aparte que son bastante modernos bastante lindos también son aros que se van a acoplar a sus fracciones a sus fracciones entonces qué quiero decir que nosotros estamos para servirles ustedes vienen acá se realizan el examen de la vista con un buen diagnóstico le damos lo último también el entes por la parte importante asesoramiento donde usted se vea bien sea un aro para su cara y realmente cumpla sus expectativas y también sus necesidades óptica nueva visión en cartago y en san jose facebook óptica nueva visión cr whatsapp 61 20 42 42 cualquier consulta cualquier pregunta o sacar una cita mándenos un mensaje y le estaremos respondiendo en la brevedad posible así que en óptica nueva visión somos los profesionales para su salud visual muchas gracias los esperamos